Para mí una persona creativa es la que dice voy a escribir algo y lo escribe. Dice voy a modelar algo y lo esculpe o lo modela. Yo creo que para mí eso es materializar algo que no existe. Sí vale la pena ser testarudo, en algunas cosas te va a llevar a cometer muchos errores, pero en otras el ser testarudo, el ser perseverante creo que te va a ayudar a acabar cosas. Todo lo que empieces, acábalo. No importa si te vas a tardar, si tienes que cambiar las cosas, pero acábalo. No dejas nada inconcluso, no dejas nada medio. Si haces algo y lo disfrutas, puta, creo que eres exitoso pues. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Alex Barragán y esto es Cinemas Perro, un espacio donde juntos aprenderemos de las experiencias y conocimientos de artistas y profesionales de la industria cinematográfica y del entretenimiento. Hoy tenemos como invitado a Enrique Cruz, un director, guionista, académico y comunicólogo egresado de la Licenciatura de Comunicación en la Unibre en Guadalajara y fundador de la casa productora Rock Movie Studios. A partir de 2002 cuenta con experiencia en formación audiovisual, fomentando la creatividad, el emprendimiento y la innovación dentro de las industrias creativas jaliscienses. Es escritor y productor del largometraje 12 segundos, una producción entre México y Guatemala, ganadora del premio Netflix México en 2015, así como del drama Nevaj. Monstruosamente Solo, su ópera prima que él escribe, dirige y produce se estrena en 2020 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Este largometraje cuenta en su reparto con Andrés Montiel, Eréndira Ibarra y la voz del gran Joaquín Cosío, entre muchos otros talentosos actores. Actualmente es coordinador de la Licenciatura en Cine y Animación Digital en la UNIAT, al mismo tiempo que se encuentra en desarrollo de su segundo largometraje, El fabuloso secreto del señor King. Hoy, Enrique y yo hablamos sobre la docencia, la creatividad, la resiliencia en la industria del cine y la escritura como procesos terapéuticos. Don Enrique Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Y tú? Gracias por la invitación. No, hombre. Antes nada y antes de todo. Muy bien también. Gracias por venir. ¿Hace cuánto no nos veíamos? Hace ratito, antes de empezar a grabar, contábamos como 8 años, 10. 8 o 10 años. Por ahí, aproximadamente. Sí, hace ratito. Hace una década, más o menos. Sí, qué chido. Y encontrarte escribiendo más me emociona y me hace ilusionarme de ver que hay gente que le gusta escribir. Porque hay unas cosas que más me gustaría fomentar y es complicado. Y es lo que te apasiona mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. De hecho, esto es un vato, esto es un valladato curioso que, bueno, la gente no conoce, tú y yo obviamente sí lo conocemos. Yo no estudié cine, yo estudié mercadotecnia y tú fuiste mi profesor en un diplomado de producción audiovisual en Branjo. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues realmente tú fuiste la primera persona que me enseñó como las bases de lo que sé de cine hoy en día. Qué chido. Y, pues, don Enrique, muchas gracias por esto porque, pues, en gran parte, si no fuera por lo que aprendí contigo, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo y gracias a tu forma... Peculiar. Tan peculiar, tan sarcástica de enseñar, pues estoy aquí haciendo esto. Qué chido. Fíjate que yo siento que tú, mucha gente, o tú, y en particular tú, y traen algo, pues, traen la vena, como dicen unas personas, traen la inquietud y a lo mejor solo falta que escuchen algo que les haga sentido, pues, ¿no? Para, para ya como, como amarrarlo, porque yo recuerdo en ese taller, en ese diplomado, ya escribías como con cierta estructura, o sea, no era como, como que empezaste de cero, como que traías tú una, un, un background que a lo mejor lo haces ser una persona seguramente cinéfila, ¿no? Porque a lo mejor no entraste a un salón de clases antes, que te hablan de esos temas, pero ver cine de alguna forma te educa en un ritmo, en un timing, en una forma de ver las cosas que a lo mejor te, te, te hizo... De hecho, yo lo relaciono, o lo agradezco más como a la onda de la música. Yo vengo más del mundo de la música y algo que me gustaba mucho desde, no sé, yo recuerdo que desde los tres años fue la primera vez que escribí una canción. Entonces, mis primeros como ejercicios de escritura fue, fue escribiendo canciones. Y de hecho, así como cinéfilo en ese tiempo, creo que no me, no me consideraba. De hecho, hay una, hay una cosa que jamás se me va a olvidar de ese diplomado, que una de las primeras cosas que nos preguntaste fue, películas que tú conozcas y el nombre de los directores. Algo así, ha cambiado tu vida. Y me acuerdo que yo dije, en ese momento dije, y tu mamá también. Ya. Pero yo no sabía quién dirigía, y tu mamá también. No, ¿en serio? Yo la vi. Y justo, me acuerdo que me preguntaste, ¿y sabes quién es el director? Y dije, no sé. Y todo el salón, uuuh, me bulearon. Ya. Entonces, pues sí, o sea, realmente mi background, o sea, a lo que voy es que creo que tu background puede venir de muchas otras cosas. No, sí. Y fíjate que sé que te produces y que estás escribiendo, pues, que acabas de ganar ahorita un incentivo. Sí. De Jaliciense, chido para terminar un guioncito largo. Este, creo que la música, una de las cosas más importantes de la música tiene que ver con el ritmo. Claro. O sea, si un güey no tiene ritmo, o sea, está perdido en la música, por más que tenga oído y muchas cosas. Sí, no, claro. Creo que escribir, cuando ya le entiendes al feeling de entre muchas de las cosas que aporta la escritura del guion a una obra audiovisual, yo creo que el ritmo es de las más importantes. Sí. No te imaginas las mil veces que he escuchado de gente que analiza tu guion o que, mmm, tarda en arrancar, mmm, es que se siente, es que, y mucho viene desde el guion, pues. Sí, sí, sí. Desde el guion, o sea, un editor no te puede salvar algo, pero, pero escribir con, con buen timing, este, puta, mejora la vida de todos los demás que van a entrar en la película. Sí, sí, sí. Sí, ojalá que, que eso lo estés como de alguna manera también, de manera intuitiva o razonada, e implementando lo que escribes, pues el ritmo, puta, es lo más importante, creo yo. Claro, sí, es súper, súper importante. Y te quería preguntar, hablando de la parte, pues, de, de la docencia y no todo esto, así como yo te digo que tú eres como este profesor que, pues, me dio las bases de estas cosas, para ti, ¿quién es este maestro al que tú le darías como este reconocimiento? Híjole, qué complicado. Ya te puse a pensar. No, más bien a, a una triste realidad mía. Yo creo que mis alumnos han sido mis profes más chingones. Qué chido. Porque, eh, yo estudié ciencias de la comunicación en una escuela donde, eh, se priorizaba, eh, la comunicación educativa, el periodismo, este, la radio, otros, otros, otros como, eh, medios de comunicación y el cine no tanto. No, como que no tuve, eh, bueno, recuerdo a, 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 a un profe, eh, Rafael Monroy. Rafael Monroy, este, lo tengo en redes sociales. Eh, actor, chido, este, de teatro, haciendo cosas chidas que me dio, también creo que era comunicólogo del ITESO, él, y me dio una clase de técnicas audiovisuales. Entonces, yo grabé un corto y, pues, un ejercicio audiovisual. Pues, a lo mejor, no, ya me había cortometraje, un ejercicio audiovisual. Y, y él lo valoró mucho. O sea, y como que me, me incentivó y me dijo que estaba muy decente. Pero también, de alguna manera me hizo daño. Porque me decía, puta, tienes un chingo de creatividad. Y, entonces, yo me creí. Como las palmaritas. Exacto, el que te digan good job, eh, a veces creo que te afecta más porque sientes que ya lograste, que ya sabes, que ya puedes, ¿no? Y no, no sabes, no puedes. Si estás en una edad vulnerable en la que luego tu ego puede sobrepasarte, sí puede ser algo lastimoso. Y fíjate que pronto di clases, muy, muy pronto di clases, recién egresado, y, y los alumnos me exigían. Y eso a mí era lo que me, me, me hacía saber más y querer saber más cosas, pues, ¿no? Entonces, yo creo que me eduqué educando, pues, ¿no? Sí, te entiendo. Y, entonces, yo hablaba de, veía tres, cuatro películas de un director. Y si tenía un, o sea, un, un, tuve un alumno que me exigió un montón que se llama Kenneth, que después le escribí yo en esa a él. Este, yo le, 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 le hablaba de un director y le decía, estas tres películas son indispensables. Y el güey llegó la siguiente semana y había, ya había visto diez de ese güey. Decía, ¡ah, la madre! Y, entonces, ese güey me exigió bien canijo, ¿no? Sí, verdad. Y, y así he tenido como, como, como alumnos que, con los que discutes, no, no les gusta que los critiques, pero, sin embargo, ellos regresan, modifican lo que les criticaste y te lo muestran. A ver, ahora sí está chingón. Y eso me, me, me daba como, como, como ganas y hambre de, como, como que yo les robaba su energía. Yo siento que por eso me siento joven todavía y siento que soy como una sanguijuela de todos ellos. Y por eso te conservas tan joven. Yo siento mucho, yo siento que me veo más joven de lo que tengo. Y, y entonces, sí siento que, que es eso. A, a un montón de chavos les he aprendido por su pasión, por sus ganas, por su exigencia. Y, y, y sí, yo creo que, y sabes también, creo que maestros que inconscientemente me, me educaron. Eh, una maestra que me quiso poner una película sobre, eh, el morbo en los medios y me puso tesis. Y ya, cambio de vida. Cuando yo vi tesis de Alejandro Benavar yo dije, a la madre, ¿no? Y, y entonces, eh, tuve hambre por querer conocer el thriller o poder conocer el, ese cine en particular español. O conocer este director, pues, pues ya supe que tenía, eh, a los ojos y otras películas, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que sí, a veces los, hay maestros inconscientes. Sí, que a lo mejor la intención era otra, pero te abrió el, el rango de pensar en otras cosas. O, o el gusto, pues, hacia el género o otras áreas. Fíjate que, antes de que cambiemos el tema, recordé que he tenido otro tipo de profes. Es que han sido colegas, güey. Ya, sí. O sea, eh, el, 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 el profe, el maestro, este, Lalo Cobarrubias. Sí. Que es el protagonista de Domingo, esta película de Raúl López. Es un realizador de cine, tiene un corte de los que yo creo que es de los más chidos de aquí de Guadalajara, que se llama El Héroe, de uno de mis favoritos, como director. Este, y yo lo tenía de profe en la unidad, donde, donde soy un coordinador. Y mi oficina quedaba en las, en las aulas como teóricas, donde, donde no había computadoras. Entonces, todas estas clases como de cine y todo, se daban ahí. Entonces, yo escuchando sus clases sobre dirección de actores y todo. Güey, yo he pagado la, no la, no he pagado la, pero estaba atento. Y de escuchar su clase de él, yo tomaba la clase con él, ¿no? Claro, como si fuera un podcast de algo luego. Sí, claro. Le enseñaba mis cortos y de sus críticas, este, puta aprendía, ¿no? Recuerdo que le enseñé un cortito que se llama Último Ening. Y yo le dije, bueno, este, es un, le estoy copiando el estilo a Alejandro González Iñárritu. Y le estoy copiando la onda a Guillermo Real, a Historias No Lineales. Y me dice, no, Enrique, no copies, ¿no? Y yo, el no copias, hubo una pausa en mi mente. Dice, uita, me voy a criticar de que sea original, ¿no? Róbatelo, me dice. Este, porque cuando te lo robas, lo haces tuyo, ¿no? Entonces, busca esa influencia, róbatela, hazlo tuya y luego ya como lo vomitas, pues. Sí. Y ahorita que mencionas como que empezaste en la docencia muy, muy, este, a muy temprana edad. Y pues realmente es gran parte de lo que haces. ¿En qué momento tú empezaste como a agarrarle el gustito? ¿A la docencia? ¿O fue algo que siempre quisiste? ¿O cómo surgió esto? No. Curiosamente, la maestra que me dio clases de cine no eligió mi corto. Haz de cuenta, todos escribimos un guión y ella eligió otro corto para que el salón lo hiciera. Yo me indigné y yo dije, ah, maestra, yo quiero hacer el mío. Pero es que nadie te va a ayudar. Pues yo busco a ver quién me ayude. Entonces yo agarré el mío y me quedó muy decente, ¿no? Entonces fue muy curioso que después, pasando los semestres, ella me invitaba a mí a mostrar mi cortito y hablar con los chavos de esa clase, ¿no? De cine. Entonces, cuando me paré frente a los morros, ¿no? O sea, eran mis compañeros, a lo mejor un semestre abajo, y yo empecé a hablar de mi experiencia, de cómo hice el corto y la fregada. O sea, fue como mágico esa mierda, güey, que me acuerdo que apenas salí de clase, o sea, de San Marín, salí de egresado y fui, me senté con la directora y le dije, yo puedo dar clases, ¿no? De lo que sea, le dije, no, pero esta sensación a mí me gustó. Y sí, empecé los primeros semestres hablando de periodismo, de publicidad, pues de lo que en teoría sabías como estudiante. Y yo ya había también trabajado un poco en agencias de publicidad, chiquititas, pues, ¿no? Escribí algunos slogans o fui copywriter para algunas cositas de publicidad chiquitas, de programas de radio, spots y cositas así. Entonces, pues sí, di cosas de publicidad, de periodismo, escribí tantito para el informador. Y sí, fue como epifanía, ¿no? Ese momento en el que te paras enfrente de él. Me paré enfrente y sentí que eso estaba chido y creo que sí es una vocación, güey. Sí siento yo que lo disfruto, me apasiona, no me estoy haciendo rico y lo sigo haciendo y me gusta. A veces no me entero ni cuánto me pagan la hora en ciertas escuelas o ciertas invitaciones que me dan y yo voy y trato de, lo disfruto mucho. Yo siento que sirve algo lo que yo aporto, ¿no? Una visión. Yo creo que Guadjara ya está, porque hay escuelas, ¿no? El CAV, el DIS, están haciendo como una influencia muy grande y como semillero. Pero yo creo que ya la unidad está haciendo cositas que ya de alguna manera me corresponde a mí de estar arreando eso. Juan de la Peña con su productora Filmatronic, su película de Barrancas, Kenneth que ya tiene tres peliculitas, pero cuatro películas tiene ahorita Kenneth. Franz, que ha sido postproductor de un montón de pelis. O sea, ya hay gente haciendo animación en películas en Estados Unidos o trabajando ya desde Vancouver para películas grandotas de Pixar, Sony. Yo creo que ya hay algo que ya no me puedo morir diciendo. Y está tu granito, ¿no? Dejé un granito aquí en Guanatos con docente. Falta como realizador, pero con docente, pues ahí vamos. Ahí va, ahí va el camino. Fíjate que yo también estuve, esto no lo habíamos platicado, yo también estuve un cuatrimestre dando clases de producción en el SEC. Me tocó vivir la experiencia de eso. ¿Y por qué no seguiste? La verdad es que en ese momento, o sea, sí me demandaba demasiado tiempo que el primer cuatrimestre en el que estuve sí estuvo bien, pero ya en el siguiente ya se iba a mezclar con rodajes que tenía o con cosas personales y así. Y honestamente yo lo tomé porque para mí fue como un reto. Precisamente yo no había vivido como esa experiencia de pararme enfrente de un salón y exponer, ¿sabes? Entonces, y yo honestamente también me considero como un poco introvertido. Ya. En este formato me siento muy cómodo porque es como si estuviéramos teniendo una conversación tú y yo. No hay mucha gente viendo. No estás viendo la audiencia, ¿sabes? Pero cuando veo a la audiencia o lo que sea, la verdad sí me siento un poco incómodo. Y es un poco como esta, a mí me gusta mucho salir como de mi zona de confort y fue parte de eso, del reto de, ah, tengo que salir de esto y hacerlo. Y precisamente como esto que dices, o sea, yo siento que aprendí muchísimo de, de dar clases porque me tuve que clavar mucho en conceptos, en cosas que a lo mejor nunca había visto. Para, me hacían preguntas que era como, híjole, bueno, o sea, era honesto y decía, la verdad no sé. Lo averiguo. Lo averiguo y luego ya la siguiente lo tenía. Pero, pues sí, lo dejé y ahorita de alguna manera esto es como mi forma de aportar de esta manera, ¿sabes? Porque la idea es esto que te he comentado hace ratito, pues es compartir conocimientos, experiencias y todo esto con la banda emergente o pues curiosos o quien sea, ¿no? De alguna manera es también mi granito que yo trato de dejar. Qué chido. Y yo creo que es otra forma, pues. Sí. Y al final puede obtener el mismo resultado. Sí. A mí sí me gusta el salón de clases. A mí sí me gusta. Este, yo tampoco me paro la boca en estas cosas, pues. Pero, pero sí, sí, sí disfruto los salones de clases. Sí, qué chido. Oye, hablando de escuelas y todo esto, yo me acuerdo como de un, pues como tengo muy presente este concepto o esta cosa que en algún momento lo vi contigo, que era algo así como, palabras más, palabras menos. La escuela no hace al alumno, o sea, un alumno bueno puede salir de cualquier escuela. Yo, yo, sí, tengo muchas frases y el término dice cuatro pares no hacen un alumno, decía yo esa frase mucho. O sea, como que no importa dónde estás, pues, ni los edificios chidos. Sí. Ni los jardines increíbles del TEC. Claro. O sea, o otras infraestructuras de otros tipos de universidades. Por lo mejor estudian en el extranjero. Ajá, o sea, y ahí yo lo resumí de otra manera, o sea, no, no hay nada que te dé talento, pues. No hay nada que te dé talento. Ni estudiar en la Vancouver Film School, ni en la London Film School, ni en la New York Film School, o estar en Francia. O sea, pero lo que sí te dan las escuelas es técnica. Sí. O sea, ni tener a Guillermo del Toro aquí dándote clases, o a Spielberg, no porque lo tengas ahí, te va a dar técnico, te va a dar, perdón, el talento. Pero sí lo que te den, lo que te digan, o los libros que te hagan leer en cualquier escuela, o los conceptos que te hagan leer, eso es técnica. O sea, para mí técnica es una teoría que tiene una aplicación. Y entonces tú puedes hacer con eso un montón de cosas, pues. O sea, es como ir al gimnasio. No porque vayas al gimnasio más chido del lugar más fregón del mundo, te vas a poner mamey, ¿no? Ni porque pagues la mensualidad te pones mamey, ni porque el instructor te pongas mamey, ¿no? Es la friega y la chinga que tú te pongas lo que va a hacer que ejercites, pues, ¿no? Sí, y hay veces ahorita con ese ejemplo que dices, me viene a la mente, pues, por ejemplo, la genética juega mucho en eso. O sea, hay gente que tiene genéticamente más como tendencia a estar más flaco, a estar más, más gordito, ¿sabes? O sea, y eso no depende de ti. Eso es algo que ya vienes, ¿sabes? Ah, puede ser que tengas talento, pero no se lo debes a la escuela ni al profesor. Se lo debes a los astros, o a la genética, o a Dios, a quien tú quieras. Pero puedes tener talento. Sí. Pero imagínate que adquieras técnica. Sí. Y un güey que no tiene talento y adquiere técnica puede quizás llegar a ser lo mismo que un güey con talento. No, y también la actitud juega mucho. O sea, cómo tú recibes estos conocimientos. O sea, ¿qué haces con esos conocimientos? También, porque la misma clase se la puedes dar a dos alumnos y uno puede mandar por un tubo la información y el otro lo puede aplicar y ese es el que va a salir adelante y el otro no. Sí tienes razón y también tiene otra cosa que ver que les haga sentido en el tiempo en el que les tiene que hacer sentido lo que tú les dices. Porque yo he tenido, imagínate, tengo clases del 2001, 2002, 2002, entonces tengo ya casi más de 20 años. Entonces, hay chavos que yo les dije algo que para mí es como puta la información y el dato y la definición más chingona y no lo pelaron, ¿no? Y a otro que sí, pero los he encontrado 5 o 6 años después y los están volviendo a estudiar o están queriendo ver y después a lo mejor lo recuerdan y saben que era un dato como importante y a lo mejor es esa onda, ¿no? Este, en ese momento tus prioridades eran otras, tu atención estaba sobre otra cosa. Yo mismo como estudiante salgo y digo, chinga, madre, no aprendí a escribir guiones, no me enseñaron a escribir guiones, ¿no? Qué basura, ¿no? Qué maestros, qué guácala y la fregada y tirando cagada a la escuela y todo, ¿no? Y entonces empiezo a comprar un montón de libros para aprender a estudiar, empiezo a tomar cursos y la fregada y entro a un concurso y hago como fregaderas así. Y de pronto mi madre un día me habla y me dice, oye, este, ya, ya no vienes aquí, ya no vives y ven por tus cosas y tíralas y ya. Fui a ver cajas de que mi mamá tenía y vi cuadernos y los revisaba y empecé a tirar. Me encontré canciones escritas de rolas, también tuve una bandita y así. Y me encuentro cuadernos de la escuela y encuentro, ah, guión, ah, mira la materia de guión. Y todo lo que yo sabía, según yo, que no me habían enseñado y que tuve que aprender en los libros, lo había escrito con mi puño y letra. Entonces, alguien me lo dictó. Sí. Y en ese momento a mí me importó un papino, pues. No fuiste, no estabas tan receptivo. Y ahora soy guionista. Sí. Entonces, ese es también el pedo. Tú, como profe, pues tu misión es decirlo en este momento porque es mi momento, espacio, tiempo para decírtelo. Si no te has sentido ahorita, pues bueno, mi misión es hacerlo. Ya si después te encuentras sentido conmigo o con alguien más. Sí, quizá no es el momento. No es el momento para algunos chavos, sí. O a lo mejor nunca es el momento o a lo mejor sí. Luego va a ser el momento de cada quien. Eso ya es muy variable dependiendo de cada persona. También eso no lo puedes definir, pero se da. Sí, exacto. Oye, y algo que vi en tu currículum era pues esta parte de fomentar la creatividad, ¿no? Con los alumnos y con todos, ¿no? Y te quiero preguntar, o más bien pedir, ¿cómo definirías tú la creatividad? Materializar cosas que no existen. Porque para mí creatividad viene de crear. Entonces, hay personas que tienen ideas increíbles que no materializan. Entonces, para mí ese güey no es creativo. Para mí una persona creativa es la que dice, voy a escribir algo y lo escribe. Dice, voy a modelar algo y lo esculpe o lo modela. Voy a componer algo y lo compone. O sea, de canción o de algo, ¿no? Yo creo que para mí eso es materializar algo que no existe. Sí, claro. Materializar una idea, ¿no? Plasmarla en algo, ya sea el medio que sea. Hay otras definiciones como resolver cosas de forma alternativa, que comparto de alguna forma, ¿no? Pero creo que en la que más me hace sentido es eso. Una persona que es creativa, una persona que usa la creatividad, es alguien que crea, que materializa cosas, ¿no? Si al final dices, es que tiene influencias de algo, bueno, a lo mejor no es innovador o a lo mejor, pero creas algo, ¿no? Fíjate que ahorita que no es innovador, recordé, ¿alguna vez has pichado algo para los gringos? Sí, de alguna manera, sí. Yo tuve una experiencia bien chida, bueno, muy frustrante, pero muy enriquecedora, de pichar un proyecto de horror para unos gringos que hacían proyectos para Warner. Y escucharon el pitch del proyecto, está interesante, pero en su explicación gringa, ¿no? Nosotros vamos en este tren que va a esta dirección, y tú tienes este tren que va a esta dirección. O sea, es la forma de decirnos, no nos gustó tu historia, pero es un tren, ¿no? ¡Qué chingo! Pero vamos a un ejercicio, me gustaría explicarte, nos dijeron, este, ¿cómo hacemos las cosas acá? ¿No? Para que sea más fácil que tú partas de una idea y que de la nada construyes una idea, ¿no? Y que puedas a lo mejor pichar algo después. Y construir, crearlo, ¿no? Tener el detonador para tener la idea. Dime una historia, una película que consideras muy taquillera. Ahorita. No, perdón, en ese momento te cuento, pero ahorita si quieres lo hacemos con la película. Sí, nada, nada, dale. Nos hicieron esa pregunta, y yo ya dije, Titanic. Fue el primero que se me vino a la mente, ¿no? Aparte está nervioso y la madre, ¿no? Titanic. Nosotros estamos buscando una historia de horror, me dicen, ¿no? Entonces, ok, Titanic. Ahora, de todos los géneros de horror, los personajes de horror, o sea, hay vampiros, hay fantasmas. Dime una película, ¿no? Que tenga que ver con estos géneros. Y yo dije, rec. Ok, fusiona. Hazme un piche. Y yo dije, ok. En un barco que está a punto de hundirse, hay una infestación zombie. Hijo, hay que hacerla. Y yo dije, ala, vera. Eso sigue fácil. Y es como fusilarse, pues. Y tú cuando dices películas, ok, taxi driver, ¿conocí qué? Pun, joker. No sé qué, ¿conocí qué? Pun, y dices, a la madre, güey. Sí, sí, sí. O sea, y nosotros buscando crear la cosa más original del mundo, y dices, güey. Y este... Y aún así, creo que sin escribir de esa manera, ¿no? Quieres buscar esa cosa original, pero... Entonces, a veces, el ser creativo no necesitas necesariamente inventar algo no inventado, pues. ¿Quieres hacer tú el ejercicio de esta manera? A ver, vamos. Tengo una película súper taquillera, que tú digas... Mamá, súper taquillera. Ok, ahorita pues tengo muy presente Barbie. Barbie, súper taquillera. Ok. Ahora vamos a escribir una historia de horror. Vamos a buscar un thriller. Ok. Una película que tú respetes, que digas que chivona, es un thriller. ¿Isla Siniestra? ¿Isla de Leonardo DiCaprio? Sí. Ok. Entonces, fusiónala. ¿Qué podrías salir? Ay, Dios mío, ¿cómo fusionas a la muñeca más vendida del mundo con una isla donde hay locos? Pues ella cree que es una muñeca y... Ah, tenemos intervenciones de Diego en su micrófono, ¿eh? Sí, esa voz viene del más allá. Está chida. Sí, la voz del más allá es Diego. ¿Qué pasó, don Diego? Una mujer cree que es una morra, cree que es una muñeca, o vive en un mundo de muñecas, pero resulta que no, todo está en su cabeza. Básicamente es Barbie. Sí, fíjate. Sí, pero más tripeada, más tripeada. Sí. Pero a lo mejor estás como en, ¿qué es Barbie, no? Si una cosa que tiene que ver con la imagen, ¿no? Y el estereotipo de la mujer perfecta. A lo mejor te vas a los modelos, ¿no? O sea, todo lo que es el mundo de la moda. Entonces, un personaje que está en el mundo de la moda, que tiene toda una vida así como muy chida o algo, se da cuenta que... Todo está en su cabeza. Todo está en su cabeza. Ella nunca ha estado en una pasarela, ella nunca ha estado... Y a lo mejor la locura que vive, y ella ni siquiera es hermosa o algo. Y a lo mejor podrías encontrarle, si le escudriñas más, una historia que podría ser interesante, pues. Sí, no, sí. Y así, ¿para qué dicen los gringos? No, no, no. Como más, cargamos. O sea, pum, así. Sí. De Ecuador a metes este ingrediente, este ingrediente. Ya. Es como en la música, mucha gente dice que todo lo que sea que hagas, ya lo hicieron los gringos. Ya, ya lo hicieron. Sí, de alguna forma. De alguna manera, ¿no? O sea, existe el círculo del sol y siempre todo lo que hagas... Muchas canciones son el círculo del sol. Sí. Nada más tocas de diferentes formas. Sí. ¿Y? Y diferente letra o lo que sea. No puedes inventar un tono, un acorde, o sea. Pero también lo que creo que ahí es muy importante es las experiencias de cada quien, porque pues no es lo mismo tú y yo podemos vivir el mismo evento, pero tú lo percibes de una manera y yo lo percibo de otra. Y cada quien lo puede expresar a su manera, ¿sabes? Entonces ahí es donde entra la esencia de cada quien. Bueno, y fíjate que ahí es uno de los aprendizajes más cabrones de ser director o desde el guión, pero de dirigir, que es el tono de una puta peli, güey. O sea, yo escuché detrás de cámaras de películas y no, y es que hay que encontrar el tono, güey. Y tú dices, da madre, ¿qué es el tono, no? Evidentemente después lo estudias y lo entiendes, pero si no logras un equilibrio entre la música, la fotografía, la dirección, la puesta en escena, el arte, este, en lo que va a representar un tono, se vuelve un chilaquil eso, que es un problema. Yo creo que los grandes directores siento que logran esa armonía bien fregona entre todos los departamentos, el de cómo convergen el talento de todos esos artistas que están trabajando para tu visión y para tu película, pero cuidando un tono de que no se salga una expresión de un actor. Y, por ejemplo, yo tenía un... No sé si han escuchado el término trailer shot. Sí. Cuando hay directores que dicen, ah, esto va a ser un trailer shot. Saben que estás grabando algo, que lo van a tomar para el trailer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando es una comedia, pues no es que hagas un plano complicado, sino que es una frase, un algo, un comentario. Entonces, yo tenía, desde el guión, mi momento de trailer shot, según yo, que es cuando le tocaban a la puerta a Andrés, el protagonista, y decían, este, ¿cómo estás? Jodido y en calzones. Y le tomaba una botella de agua, de leche. De leche, sí. Entonces, jodido y en calzones, ¿no? Y a mí me gustaba, y decía, sí, y porque casi toda la película, el güey iba a estar como en su casa, encerrado con bóxer, ¿no? No supe dirigirlo. Pero la forma en que lo dice, bueno, yo lo puse, yo lo edité, yo lo dejé, y Jordi Capó, que me ayudó a editar la película, le dice, güey, es tu protagonista. Ya se la ha pasado tirándole cagada a todos sus amigos que lleguen a la madre. Nos va a caer más gordo de lo que necesita la película, güey. Sí te tiene, la misión de la peli es que te caiga mal. Pero, güey, está muy... Y entonces, me peleó, me peleó, me peleó por quitar mi tráiler shot a la chingada. Y es porque yo no... Lo dijo, como mejor lo sintió, y le salió, y lo hizo Andrés, es un gran actor, lo hizo a lo mejor chido. Pero a lo mejor se salía de algo que yo no supe ver, que yo no supe cuidar. Y pum, se va. Y me gustó, creo que me quedo como... O sea, como que abro los ojos de esta definición de tono. Creo que es precisamente como encontrar el balance de todos estos elementos que se engloban dentro de la película. Y el hecho de que sean balanceados es el tono. Sí. Sí, me quedo con eso. Y lo tienes que tener claro. Sí. Tomar decisiones desde la pre, hasta la edición, hasta la pinche música. Sí. Oye, ¿cómo fomentas la creatividad? ¿En los demás o en mí? Bueno, puede ser en cualquiera de los dos, pero digamos, ahorita lo quiero enfocar más hacia en los demás. Entonces, fíjate que yo les hablo técnicamente porque curiosamente tomé un posgrado de desarrollo de la creatividad en donde te hablaban de la creatividad como si fuera una ingeniería del pensamiento, no como manifestar tus ideas o manifestar tu forma de pensar y sacar tu yo interno. O sea, no, es un proceso. La creatividad, hay una creatividad infantil y una creatividad adulta. Y yo lo explico así en clase. Porque una creatividad infantil es el que se divierte creando. Y el que ya maduró es el creativo adulto que sabe que tiene que crear. ¿No? Sí. Pero ese es un grave problema porque yo cuento la anécdota y así como creo esta imagen para explicarlo. Tú cuando eras niño o cuando éramos niños yo pongo, imagínate a Alex de chiquito que tenía una casa de dos pisos y que se subía a las escaleras y se bajaba de pompis. Y así lo hacía como 50 veces el pinche Alexito. Pero su mamá le hablaba y le decía Alex, ve a tu cuarto y tráeme los pinches calestines sucios. Y Alex, ah, la chingada y subía un escalón y pateaba otro. Sí, porque ya era algo que le pidieron. Porque le pidieron tres horas para subir, tres horas para bajar, pateando los pinches calcetines. Los entregaba dos horas para eso y dice, ok, ya, gracias, vete a jugar. Y te volviste a subir 40 veces, 500 veces las pinches escaleras. Entonces ese es un gran problema, ¿no? De lo quiero hacer, que era cuando jugabas a subir, a lo tengo que hacer. Sí. Entonces yo creo que la situación más fuerte es esa, de encontrar una motivación de por qué haces esto. Entonces si tienes clara y fuerte esa motivación, vas a estar fregando, fregando, fregando hasta que suceda. Entonces creo que a eso yo le llamaría fomentar la creatividad. Que tengas ganas de hacerlo. Que te sientas a querer escribirlo, ¿no? Y entonces, tanto vas a estar chingándole y tratamiento, y haciéndole tratamiento, leyéndolo, reescribiéndolo, que va a salir algo chido, ¿no? O sea, es trabajo, pues, siento yo. Pero tienes que estar motivado para hacerlo, pues. Y eso puede variar dependiendo de la persona, ¿no? Creo. Porque, por ejemplo, ahorita que lo dices así, por ejemplo, yo sé, yo conociéndome a mí mismo, yo sé que yo soy mucho más como de disciplina, de ponerme horas, ¿sabes? O sea, de decir, de 7 a 8 va a ser mejor escribir. Y de 8 a 9 va a ser mi hora de otra pendejada, ¿no? O lo que sea. Y, por ejemplo, a lo mejor Diego y yo que tenemos personalidades muy distintas, Diego tiene otro proceso. Entonces, eso. O subierto más, quizás, ¿no? Ajá. Sí, sí tiene que ver como con personalidades, pues, pero... Pero va a llegar el día en que te sientes a la hora y no escribas, pues. Sí. Con toda esa disciplina. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo te desbloqueas? ¿Cómo libras la barrera, pues, ¿no? Y creo que es esa, este... Recordar que tienes un chingo de ganas de hacerlo, pues. Y encontrar la razón de por qué lo quieres hacer y siento que te vas a volver a sentar al día siguiente y a lo mejor no hacer nada, pero te vas a volver a sentar al día siguiente y lo vas a hacer. El problema es que hay mucha gente que lo abandona o ni siquiera lo intenta, pues. Sí. Entonces, yo creo que eso, entender qué es lo que me motiva para hacerlo y si no te lo inventas, pues. Sí. Y en cualquier trabajo, ¿eh? No tendría que ser creatividad de la artisteada o de algo artístico o del cine. O sea, hasta hasta tu día a día en lo que trabajes, cuando entiendes la motivación, o sea, puta, es que es algo que no me gusta, pero me voy a comprar este cargo en eso. Güey, entonces tú vas con ganas de hacerlo. Porque te da la manera de que sea divertido, de que sea algo que te agrade, o sea, no sé. O sea, desde simplemente, no sé, si trabajas en un cubículum de nueve a seis de la tarde, pues a lo mejor puedes ser bien tedioso, pero puedes decorar bonito, puedes hacer algo, ¿sabes? O sea, desde... Poner el playlist de tu vida y te ayudes, sí, o sea, yo... Esa sería una, pues, ¿no? De motivar, de encontrar la motivación, pues, ¿no? Y la otra, yo creo que tienes que pedir ayuda, pues. Sí. Yo creo que lo... Yo ya lo entendí. Y... era muy orgulloso yo y me lo estoy quitando. Entonces, yo escribía y ahora, pues, escribo. Porque me di cuenta que todos los personajes tienen 31 chingos de años, ¿no? Y este... Y solo tienen problemas y conflictos de 31 chingos de años, porque a lo mejor es mi momento en el que más fértil me sentí para identificarme con ciertas historias. Pero entonces he querido escribir personajes de 17, 18 y no me salen. Entonces, empecé a juntarme con exalumnos que, aunque tengan metitantos, tienen mentalidad de 14, de 15 y... Y tienen esta inquietud de escribir que a lo mejor no escriben tan... en formato tan... Técnico. ...militar como yo me gusta el do, pero tienen mucha chispa y tienen ideas bien chidas y, güey, hay que hacer esta historia, ¿no? Yo voy a pulir toda la estructura, los tres actos, la madre, sí, salvo al gato y la chingada, bien de Snyder, todo mi biche y la chingada, pero tú resuélveme que tengan chispa de estas cosas. Entonces, yo me di cuenta que puedes investigar, puedes estudiar, pero si no, güey, este... pide ayuda. Sí. Yo creo que también eso cuando te traves, este... da a leer tus cosas que a veces... Yo tengo también otra técnica que cuando escribo, platico un frío con lo que estoy escribiendo, o sea, necesito a alguien que me esté escuchando y a veces el decírselo y ver la cara como que no le hace sentido, entonces yo trato como de algo que no tiene resuelto, ahí se lo trato como de explicar y entonces ya lo resolví solo para que la persona que me escucha le tenga sentido. Sí. Entonces ya voy y ya sé cómo resolverlo. Entonces creo que... Puede haber un montón de técnicas, pues, pero yo particularmente estas, ya dije tres, ¿no? Creo que sería contra tu motivación, perdón. Encontrar tu motivación. Pedir ayuda y que te escuchen, güey, y alguien te puede dar... A lo mejor ni le interesa el guión, a mi esposa le importa un pepino, luego este... Y siempre me dice, oye, pero ¿por qué el personaje es esto? Y dije, ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. de veras. Eso ya te dio sentido. Entonces pedir ayuda, que te escuchen y encontrar tu motivación para mí ayudaría. Perdóname. No, está chido. Te quería preguntar, tú en tu camino hacia convertirte en director de cine, ahorita lo platicábamos, has pasado por hacer publicidad, has hecho varios cortometrajes, toda esta parte de la docencia, ¿no? Y veo yo que es como un camino muy común en esta industria. ¿Crees que sea como este el camino más adecuado o que existe algún camino a seguir o por qué crees que sigamos este camino muchos? Yo creo que porque, no sé, puedo estar equivocado, pero creo que nos dimos cuenta que comer es importante. O sea, tragar, es indispensable, uno no puede vivir sin tragar. Entonces, uno se da cuenta de eso. Entonces, te cae el 20 y lo que haces es, pues, buscar la papa, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor en mi caso hay un gran porcentaje de buscar la papa, de dar las clases, evidentemente, y en otro muy grande porcentaje de que puta te apasione y sea tu vocación y todo, ¿no? Y ya cuando vas mezclando eso con otros, yo creo que es eso, es echar a perder mientras aprendes, haciendo este cortito o a lo mejor haciendo esta publicidad, este videoclip, esta cuestión así. yo creo que es parte fundamental de tenerte como activo, pues, de estar haciendo cosas todo el tiempo, porque es como complicado de ser el Woody Allen, ¿no? del cine, de hacer una película cada año o el Manolo Caro de México que en cinco años hizo como seis películas, ¿no? o sea, es como que no es tan fácil, no cualquiera, pues, ¿no? Entonces, este, sí, es una manera de mantenerte un poco activo, de, o sea, incluso dar clases estás actualizado porque hablas de lo que se, lo que está en el cine al día siguiente, ves los estrenos, hay una entrega de premios y tienes algo de qué hablar, entonces creo que te mantiene activo, pues, ¿no? te mantiene vigente, ¿no? Entonces, este, creo que hay muchos beneficios, ¿no? Yo siento que lo hacemos los que vivimos en provincia principalmente, ¿no? Lo hacemos por necesidad, por sobrevivir, pero, pero creo que si le sabes aprovechar también es útil porque... Sí, te generan las tablas también, Claro, estás, este, hechas a perder con el dinero de otro, ¿no? Cuando haces publicidad, este, a veces te toca hacer cochinadas, pues, pero, pero, pero sí, eh, creo que es por eso, por la necesidad de sobrevivir, pero, pero hay quien lo aprovecha para bien, ¿no? Aprendes, te ejercitas, te mantienes vigente en lo que logras levantar otro proyecto, pues, ¿no? Sí, 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 y también lo he hablado con muchas personas porque es una industria complicada de realmente, digamos, tener el sustento exclusivamente de dirigir o de actuar o algo así, o sea, muchas veces lo tienes que que combinar, ¿no? Tienes que combinar tus ingresos con esto, o sea, a pesar de que ya dirigiste una película, dos, no sé, pues, existe este híbrido porque es complicado, o sea, y más, como lo dices ahorita, viniendo de provincia, ¿no? Sí, yo creo que ya hay gente que ya vive, ¿no? este, no sé si del cine o de apoyos incentivos, que más o menos es lo mismo, pero, pero ya vive, ¿no? Este, y está bien, y está chido, pues, o sea, encontró el camino, encontró la forma o la fórmula y está padre, y hay muchos otros que sí necesitan estar combinando, ¿no? generalmente, a diferencia de, no sé, la pintura, que tú lo puedes hacer en tu cuarto solo, ¿no? El arte, digo, perdón, el cine, indispensablemente tienes que colaborar con varias personas, ¿no? Y cuando vas empezando, es muy, o sea, yo veo como indispensable crear tu grupo de amigos, personas, colaboradoras cercanas, que se ponen junto, junto a ti la camiseta para levantar un proyecto, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ha sido toda esta parte? Antes de Monstruosamente Solo, ahorita pasamos a Monstruosamente Solo, pero digamos, previo a Monstruosamente Solo, ¿cómo ha sido la experiencia como de levantar tus primeros proyectos? Con una familia, o sea, familia, la real y la de amigos, pues, ¿no? O sea, sí, este, con, no puedes si no hay otra bola de locos que, o sea como tú, o piense como tú, o que te tenga el cariño para apoyarte, güey, yo creo que yo, curiosamente, Monstruosamente Solo, es un homenaje a mis amigos, igual, y hablaremos un poco de cómo escribí esa historia, y todos los amigos de los que habla en esa película y que están ahí, que ni siquiera les cambié el nombre, este, me ayudaron a hacer esa y llevo un montón de cosas atrás, ¿no? Lo gacho es de que, pues, se desgasta. Sí. O sea, si a la tercera vez de que le pides la sala a tu mamá, ya, la cuarta vez que le dices a alguien hay un enrocha que quiero mucho, me lo dijo un día y me cayó el 20, bien cabrón, me dijo, su mamá nos dio 100 mil pesos para la película, ¿no? solo le he regresado como 30 de la venta a Belín y este, y cuando me dio el dinero a su mamá, o bueno, lo puso, porque yo no lo toqué, pues, él era productor, es Susie, que ahorita su esposa en ese momento era su novia, fueron productor, entonces ellos manejaron el dinero, ¿no? Este, y me dijo, güey, te estoy dando mi herencia, cabrón, para tu película, y entonces hay tanta gente que te apoya, tanta gente que, que está ahí, que te sustenta, ¿no? Sí está bien cabrón al hacer cine así, pues, ¿no? Porque primero es bien bonito, estás con la energía y la pasión, pero cuando ya al final no la vendes y no sale y no regresas todo el dinero que tú pensaste que pudiera regresarle a esas personas que creyeron en ti, sí está bien fuerte, y entonces ya, pues, ya hay un, ya no hay, ellos me ayudaron en los primeros tres, cuatro cortos y esta película y, pues, ya no, ya es difícil que yo les diga ahorita con una hija que tienen y todo, vamos a hacer la siguiente película, ya, sí, sí, ya más difícil, o sea, es bien complicado, creo que, para iniciar es bien bonito, porque siento que, en muchos casos no hay de otra, ¿no? Es así, este, ahí me ayudó mi mamá, mi hermano, o sea, en algún momento me hacían de comer mis hermanas, ¿no? el catering de mis cortos ya decían, para el siguiente corto es, ah, va a haber, este, tinga de tus hermanas, de tomar tostaditas de tinga o las burritas de, pero porque te tenían, te ayudaban, pues, ¿no? Pero se levantaban temprano, este, gastaban su dinero, hacían, y, pues, sí, siento que, que es a veces al principio la, la única manera o, o la, la que pueden algunos, pues, o que pudimos algunos para poder levantar un proyecto, pero es bien complicado mantener ese ritmo porque es, no lo van a aguantar todos, pues, porque, porque al final al único güey que invitan a los festivales, al único güey que invitan a las entrevistas es el menso del director, entonces, todos ellos y toda la china que se pusieron, a veces no la habían reconocido, o sea, ellos se pusieron una friega y al único abuso que invitan enfrente, al único güey que pasa por el alfombro rojo, es, es feo, pues, es gacho. hasta el final dice la película de Enrique Cruz. Curiosamente, no, o sea, sí, en el cine normal, pero yo desde que hago cortos no dice eso, todas dicen escrito y dirigido. yo lo digo como generalidad, pues, sí, entiendo, y eso va a pasar, te presentan en tu película, en lo mal, pero al menos en los créditos nunca dice un film de, o una película de, en las, las vergaderas que yo hago, dice escrito y dirigido, si es lo que dice, ¿no? Fíjate que hay algo bien padre que se me hizo, perdón que te interrumpo un poquito, pero, pero justo, se me hizo, creo que fue en esta película de animación que se llama Lluvia de hamburguesas, en los créditos al inicio, dice, o al final, no me acuerdo, en alguno de los dos, pero dice, una película de muchas personas, ya, y dije, increíble, es tan perrísimo, que diga eso, en vez de decir una película de tal director, o escrita y dirigida por tal, bueno, sí dice escrita y dirigida, o lo que sea después, pero al inicio dice, una película de muchas personas, y empiezan todos los créditos, y es como, es difícil que la gente, o sea, los chavos que te ayudaron, si se crean esto, de que esta película también es de ustedes, o sea, es complicado por el medio, por la forma en la que, el director es el dictador, y toma todas las decisiones finales, o las más fuertes, o las que más influyen en la película, porque así es el sistema, pero, pero si la foto de este chavo, sin la foto de Fer, sin el arte de Ilse y de Rocha, menos de mi peli, pues, sin la producción de Susi, de Jesse, de Paco, el sonido de Paco también, o sea, no tienes la peli, pues, o sea, no la obtienes, toda la gente que estuvo staff, todos los morros que construyeron en el pinche monstruo, los 200 muchachos que animaron juego por cuadro, la ratos, la gente que te alimentó, todo el mundo, no manches, si es, no haces la película sin tos, o sea, y a lo mejor es algo bien sobado, que muchos lo dicen, ¿no? pero es neta, es la verdad. Sí, o sea, al final de cuentas, pues, es, tú eres el director, o el productor, lo que sea, y eres cabeza del proyecto, de alguna manera, pero, le debes muchísimo a todas estas personas, ¿no? Mucho. Mucho. Y, bueno, ahorita ya adentrándonos un poquito más, en, en monstruosamente solo tú, pero prima, eh, en esta película, eh, yo, algo que se me hizo, me encantó de la película, es. Ah, ¿la viste? Sí. Ah, no manches, qué chingón. Claro que sí, la vi, creo que fue en Prime, sí, en Prime, en Prime, la vi. Qué chido. Este. Tú me diste un centavo de centavo de centavo de dólar. Ahora te platicas. Dos centavos. ¿Dos centavos? Ah, dos, porque Diego también. El Diego la vio, qué chingón. Dos centavos, saludos por esos dos centavos. Salud por esos dos centavos. Lo que me gustó de tu película es como, eh, o sea, hay muchas como pequeñas enseñanzas, pequeñas como moralejas, que yo voy viendo como que se van desarrollando sutilmente en el guión. También esta parte como de la animación, tiene, tiene como que unas intervenciones que son muy oportunas y que sí aportan como a la narrativa. Se me hace muy chido y le dan como un toque muy único a la película. Pero, por ejemplo, para mí la interpretación, esta es mi interpretación, eh, pero, pero es como que lo que más me quedé con la película, de la película, ¿no? Este, el monstruo, ¿no? El monstruo para mí es como que una representación de la soledad por algo. Es monstruosamente solo, ¿no? Y como Santiago, cuando es este niño, le, o sea, se le empieza a parecer, le tiene miedo, eh, y luego se hace amigo de la soledad. Así yo lo interpreté, ¿no? Se hace amigo de la soledad, pero luego ya se hace grande, a lo mejor empieza a tener su vida, convive con gente, luego ya tiene su relación estable, se olvidó de la soledad. Pero llega un momento en el que, pues, su esposa lo deja y vuelve el monstruo, ¿no? Y tiene que lidiar con esto de nuevo, y tiene que, pues, realmente aprender a estar bien, él solo, ¿no? Para mí ese es como que el mensaje, y voy a, hay una frase, ¡Qué bonito! Sí, hay una frase que es mi favorita, y la voy a leer para no citarla incorrectamente, ¿no? Pero que se me hace así súper poderosa, ¿no? Vivir es sencillo, basta con respirar, el reto es convivir. Y, pues, bueno, te iba a decir que si me puedes contar un poquito más sobre esta frase, y en realidad, pues, sobre todo el mensaje detrás de la película. ¡Híjole! Y falta decir, todos los pequeños detalles de todos los días, así como logran grandes amistades y amores memorables, así los pueden acabar. Sí, es la frase completa. Sí, yo creo que es la mejor chingada que he escrito en mi vida. No, hay varias frases bonitas, pero esa sí tiene un chingo de sentido, porque es la esencia de la peli, la esencia de mi vida, y está bien fuerte, porque yo tengo una personalidad muy especial, y evidentemente las anécdotas que pasan del protagonista a esa peli, pues, son mis anécdotas, mi vida, yo tenía una relación cuando, que estaba como fragmentándose, hasta que acabó en la vida real, aunque en la película, pues, tiene que acabar bonito, ¿no? Y en la ficción puede terminar como tú quieres, y en la vida real, pues, no. Claro. Entonces, este, yo me di cuenta que, eh, fíjate que pasó, en el rodaje, el personaje le está tirando a todos sus amigos, y les tira cosas, y les saca cosas, y les, y les tira cagada como a todos ellos, ¿no? Y los chavos que estaban en, en el crew, que no me salieron de unos, pues, empezaron a conocer que Rocha era Rocha, ¿no? Rocha, el personaje era Rocha, el productor. Espera un momento, él se llama Rocha, y él se llama Rocha. Escuché una, este, mientras comíamos ahí, y todos que dicen, no mames, pero pinche, en el que se la pasa tirándole cagada a todos sus amigos, ¿no? Y le contesta una chava, Fernanda, que curiosamente, Fernanda Borges también ganó, eh, este incentivo, este, para escritura de guion, igual que tú, este, exalumnos míos ganaron un incentivo ahí, ¿no? Este, Fernanda, y bueno, el buen Alex, y Jordi, Jordi que también ganó, que es maestro. Este, la morra dijo, por si te das cuenta, al que se está tirando más cara, es a él mismo, en la película, ¿no? Y entonces, este, eso tiene que ver, de que yo me di cuenta, que yo, quizás, mi personalidad, mi ambición, por yo querer contar historias, o seguir mi sueño de esto, quizás, no puedo mantener la relación, como se merecía de mi pareja, pero al mismo tiempo, mi ambición, y mi sueño, por querer lograr mis pinches cosas, jodió la relación con mis amigos, pues, ¿no? Sí. Entonces, este, yo no, me gusta festejar los cumpleaños, y me caga que me feliciten, mis cumpleaños, y entonces, cuando me dicen, ¿por qué no? Es un año más, digo, no. Festeja las metas. Y yo siempre decía esa frase, yo decía, festeja tus metas, festeja cuando cumplas metas, no cuando cumplas años, porque vivir es fácil. Entonces, yo decía esa frase todo el tiempo, entonces, sabía que tenía que incluirla, en el personaje, que tenía que ver conmigo, y además, ahí la estructuré más, y la redondié, en lo que tenía que reflexionar, el personaje, pues, pero sí, es una frase que yo decía todo el tiempo, cuando me peleaba, sobre por qué o no festejar los cumpleaños, decía, güey, vivir es fácil, cabrón, o sea, basta con comer y cagar, respirar, decía yo comer y cagar, con comer y cagar, pero ya después, al ponerme artista, guionista, pues, ya tienes que pulir tus chingaderas, que dices, como ser humano normal, ¿no? Pero sí, yo creo que, o sea, creo que resonó mucho en mí esa frase, porque sí, fue así como, como que, guau, pues sí, está pelado, ¿no? O sea, sigues estos pasos que caracterizan a un ser vivo, ¿no? Sí. Pero, convivir, es lo que lo complica, y ahí fue como, guau, qué chida, qué profunda, y sí, totalmente yo lo sentí como la esencia de la peli, esta frase, también hay una cosita que me gusta mucho, se me hace un detalle que tiene un chorro de onda, las, las barritas como de vida, como de videojuego, se me hace que tienen, o sea, hay momentos en los que ves que su, su relación va, no sé, un poquito en decadencia hacia este lado, y se le baja a este, a este personaje, luego a ella, y luego hay un momento en el que, él como que le da un poquito de su barrita, entonces está, está como que bien interesante, porque pues también tiene este juego, que, pues puede ser como, o sea, no sé, si, si tienes alguna experiencia en terapias, en pareja, cosas así, que dices, guau, qué chido, tiene mucha onda, ¿no? Y te iba, te iba a preguntar como también sobre eso, o sea, creo que también la escritura puede ser como un proceso terapéutico, ¿no? Tú, o sea, ¿qué ha aprendido Enrique Cruz, de la escritura del guión? De este guión. De este guión en particular. Que, siendo honestos, no quería escribir lo que escribí, porque, nosotros veníamos de, la película de dos segundos, que el rodaje fue muy atropellado, hubo como muchos roces en el club, me peleé yo con Keane, después de cuatro o cinco años nos perdonamos, y lo quiero un chingo, lo estimo un montón, incluso volví a escribirle cosas, a trabajar con él, pero en ese rodaje, puta, nos queríamos matar, pues, ¿no? Entonces, fue un rodaje como muy complicado, y entonces yo, a toda la gente que era como de mi crew, que participó en la película de dos segundos, los vi como súper desganados, estando porque tenían que estar, ¿no? Y entonces, se acabó el rodaje, y se dio una carne asada, los junté, y, pero en la noche anterior, y yo dije, no, tengo que levantar eso, entonces llego en el asado, en mi casa, o en la casa de alguien, no me acuerdo de quién fue, y les dije, voy a escribir un guión, bien fácil, de un güey encerrado, que lo deja a su pareja, ¿no? Así, medio lo pensé rápido, lo escribo como en un mes y medio, y lo vamos a grabar en las siguientes vacaciones, va a estar muy rápido, porque todo va a estar encerrado en una habitación, va a ser contenido, súper rápido, siete años después, le acabamos la película, pero, este, si lo escribí como en un año, no en los dos meses que yo decía, pero, hubo un momento en el que, página 10, y yo los veía cada fin de semana, nos íbamos a unas alitas, hamburguesas, chelitas, y la madre, y decía, no, no, va increíble, y yo les mentía de cómo iban, ¿no? Entonces, no tenía, iba a una página 10, y, donde solo sabía que un monstruo llegaba y platicaba, ni siquiera siempre soy alguien original, y entonces empecé, fui a Gandhi, me compré unos libros, este, que, que tuvieran como, como un feeling de mood, como de comedia romántica, de superación, porque era como algo que, que me gustaría haber contado en esa historia, y leo un libro, de una chava que está, previo a entrar a terapia, no sé si se llama el año que no, las cosas que no nos dijimos, o el año que cambió mi vida, no me acuerdo de un libro así que cumple, y entonces la chava está en el, en la sala, antes de entrar como terapia, y ella negando que necesitaba terapia, ¿no? Yo, ¿qué chingados hago aquí? ¿no? Su, su, su voz, como narrador estaba hablando, y, y empieza a analizar a todos los que estaban esperando, y diciendo, seguramente es esto, o sea, les tira cagada a todos los que están ahí, ellos sí tienen que estar ahí, ¿no? Pues seguramente porque están locos, y, pero yo no, yo no sé qué, no sé qué, y luego, pero me trajo mi amiga, y empieza a tirarles a todos los amigos, diciendo sus verdades, yo dije, ¡ah, madre, voy a hacer eso! Y entonces fue como, ¡cling! Pero evidentemente dije, verdad, es de mi pareja, de mi relación, de mí, pero también de mis amigos que me rodeaban, y fue como el detonador, y encontré la forma de poder contarlo, entonces, para mí era una presión de, de tener que llenar hojas, o sea, no que estaban en blanco, pero inconscientemente se convirtió en algo que significó como el fin de un, de un momento en mi vida, pues, no de una relación que termina, ¿no? Y a lo mejor si salen cosas que creo que pienso de, de mí, de, de, de la gente que estaba a mi alrededor, y, y que creo que se convirtió en un homenaje, ya al final, lo, lo traté de hacer es así, de un homenaje a mis alumnos, aunque no lo creas, y a mis amigos, porque, el personaje es, le gustan los videojuegos, yo, todo el tiempo estoy con morritos que les gustan los videojuegos, y son así, ¿no? Y estás muy rodeado de animación, de animación, mis alumnos son animadores, ¿no? Mis alumnos son ilustradores, el personaje es, es un dibujante, ¿no? Este, y un homenaje a que, ese güey sin sus amigos hubiera logrado lo que al final, eh, logró, que era como retener a, al amor de su vida, ¿no? Y fue porque le ayudaron sus amigos, ¿no? Y él, también es un, una especie de, de explicar lo que era mi vida, ¿no? Yo, muchas veces te sientes solo, pero neta no estás solo, Claro. Y en esa película ese güey jamás estuvo solo. Pero él se sentía así. O estaban amigos, o estaba familia, o un monstruo imaginario de la infancia, ¿no? Entonces, este, pero nunca estuvo solo ese güey, ¿no? Y realmente así, siempre he estado yo, siempre te sientes como, ah, le chinga, pero cuando ya analizas, puta, siempre he estado ahí tu hermano, siempre he estado ahí tu mamá, siempre he estado ahí tus hermanas, tu pareja, tu amigo, o sea, neta nunca has estado solo, ¿no? Y era, era como un homenaje a todo eso. Hace poquito escuché esta cosa, que la relaciono con lo que me acabas de decir, que es, eh, muchas veces a lo que le tememos es a, a la soltería en lugar de la soledad, porque, pues realmente, solo, eh, nunca estás, si, si generas como una, un grupo de amigos, una red de amistades, ¿no? O de familiares, ¿no? Que te apoyen, ¿no? Pero no sé por qué nos empezamos a crear esta cosa de que, eh, la soledad, perdón, la soltería es estar solo, ¿sabes? O sea, cuando al final de cuentas, pues, tú puedes estar bien contigo mismo si tienes este ejercicio de, de, de autoconocimiento, y pues bueno, siempre tienes el apoyo de tus amigos, de tus familiares, ¿no? Y todas esas cosas. Creo que no sabemos estar solos, pues, eh, yo no supe estar solo, ¿no? Este, y, y si, lo mencionamos hace ratito, eh, eh, que le atribuyes un montón de responsabilidad, ¿no? Este, creo que algo por ahí la idea, ¿no? A, a la otra persona, pues, ¿no? Sí. Este, incluso hasta la responsabilizas de tu felicidad, de tu, de, de, de tu realización y todo, y a lo mejor ese es el detalle de que cuando no está, como pareja, pues, tienes ese miedo de a lo mejor creer que no puedas volver a ser feliz o no te sientes feliz o no te puedes sentir realizado porque si crees que lo necesitas, pues, ¿no? Sí. Y, y creo que una pareja sí es fundamental para una, una, un complemento para una realización, un complemento para una felicidad, pero no es, no es indispensable, pero no, no lo sabemos o no lo queremos ver, ¿no? Este, y es complicado. Y yo, yo, yo pasé un proceso así, una separación, un divorcio, y de ahí a encontrarme otra vez, este, el amor de mi vida, ¿no? El, no sé cuántos amores de tu vida uno puede tener, pero bueno, de tu vida en este momento, en este momento, este, estoy con, con el amor de mi vida, ¿no? Este, paz, una chilenita que me encontré por ahí, este, bonita, hermosa, y, en ese lapso, a la madre, pues, si, si, si te pedías, salías con alguien, estas plataformas tan chidas que uno, nos resolvieron la vida para los que no teníamos vida social, ¿no? Este, Bumble y Tinder y la madre, pues, si, salías, conocías a una persona, y regresabas y pum, otra vez a sentirte miserable, porque no querías tener este contacto social, lo que querías era sentirte que tienes a alguien, pues, ¿no? Y platicar con alguien, salir, besarte o cotorrear, pues, no, no es sentir que tienes este respaldo, esta relación, Y es eso que dices también ahorita, porque le depositamos demasiadas cosas a una sola persona, ¿sabes? O sea, demasiado de ti, demasiado de tus emociones, demasiada responsabilidad, o sea, y por ejemplo, lo veo mucho como relacionado con niños, y a lo mejor puede ser un ejemplo tonto, pero creo que puede ser medio adecuado con esto, muchas veces cuando eres niño, ¿quién es tu mejor amigo? Y el mejor amigo es el que, o sea, ¿quién es el que le englobas todas este chorro de cosas? Pero en realidad, si lo analices, puedes tener un mejor amigo con el que hablas de carros, un mejor amigo con el que hablas de fútbol, un mejor amigo con el que hablas de todas estas cosas, no tiene que recaer sobre todo, tienes diferentes cosas en común, con diferentes personas, ¿sabes? Y lo mismo voy a aplicar cuando lo ves de esta manera relacionado a las relaciones de parque. Híjole, o sea, tu comentario está increíblemente chico. Me lo vas a robar y ya sé. No, para un próximo año. Puede ser, sería bien chido. Fíjate que, de alguna manera, ya intenté, lo dejé, no, no, este, no germinó la idea de una historia que se iba a llamar eh, derecho de exclusividad. Entonces, empecé a hablar sobre, sí, y encontré un chingo de sentido para decir, sí, no puedes tener un mejor amigo de todo, ¿no? Te encuentras, está el amigo de las motos, el amigo del intelectual, y escuchas música chida, y hablas de libros o de películas, el amigo de las pendejadas, y cotorrea, si te la pasas bien, el amigo que te escucha, o el amigo que tú escuchas, ¿no? Pero cuando dijiste, y eso puede ser en las parejas, a la madre, eso es complicado. Sí. Porque, ¿cómo puedes tener la pareja con la que haces el sexo chido, la pareja con la que te escucha? Eso ya es como, sí, es bien complicado, es como decir, no hay, la monogamia no, no funciona, pues. Sí, pero lo que me refiero más que nada, como es esta cuestión de, o sea, sí, claro, puedo aplicar para eso, pero, por ejemplo, esperas que tu pareja sea tu mejor amigo, o mejor amiga, tu psicólogo, tu, este, no sé, compañero de, ver partidos de fútbol, no sé, cualquier pendejada, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser esa persona sobre la que recaen todas esas cosas que tú eres, ¿sabes? O sea, puede ser, que te interesa, sí. Ajá, puede ser, ahora sí que ya inventando cosas, con tal amigo tienes esta afinidad de fútbol, ¿no? Este, con tal amigo tienes, no sé, las motos, lo acabas de decir, no todo tiene que recaer sobre tu pareja, y el problema creo yo es, es precisamente eso, que muchas veces le ponemos demasiado peso, o demasiada carga de lo que tú eres, de la pareja, y tiene que cumplir con esas expectativas que tú tienes. Sí, eso es complicado, o sea, yo, este, lo he intentado mucho, este, y ahorita estoy como, como, como en una relación como muy estable, pues, ¿no? Ya llevo como tres años, este, creo que, creo que está sobrevalorada, sobrevalorada la libertad, y súper menospreciada la costumbre, y yo creo que hay una mezcla en eso, que vale la pena, creo que la cotidianidad, hay ciertas rutinas que creo que son muy valiosas, en tu vida y en una relación, y que tengas esa oportunidad de de pronto romperla, vale, creo que es valioso, a que siempre estés como en la intensidad de ser libre, y vivir siempre una aventura, algo diferente todos los días, a lo mejor no es para todos, pero no lo es para mí, yo le encontré un sentido a, un poquito a la estabilidad, ¿no? Mucho valor, pues, a la estabilidad, a lo, a lo, a lo valioso de la disciplina de la rutina, y al de pronto explotar en algún momento con, con algo exótico, o algo diferente, aventuroso, pero, pero no siempre, pues, creo que también cansa, pues, no sé, es la edad también, no te creas, pero, oye, volviendo un poquito, viejito, viejitos, 30 y muchos ya, muchos consideran, viejito también, yo nomás tengo, 30 y 16, cabrón, son bien poquitos, yo tengo 30, voy a cumplir 33, ya sé, estás morreto, tú estás morreto, volviendo a la parte del, a la temática del guión, ¿no? y este, tú escribes mucho, o por lo menos en este guión, en específico, hace rato lo decías, o sea, basado en experiencias personales, o de amigos, ¿no? y todo esto, ¿cómo divides, o cómo encuentras tú un balance, más bien, creo que será la palabra más adecuada, para no, no verte tan vulnerable, o no sentirte tan vulnerable, porque creo que, ¿por qué no te quieres sentir vulnerable? porque ahí te va, precisamente, a lo que iba es, pues muchas veces, o sea, cuando haces arte en general, pero en el cine, tú sacas tu producto, ¿no? tu, tu película, lo que sea, y pum, te expones, ¿sabes? de alguna manera, y al rato, este, no tienes manera, ni siquiera, como de defenderte, de entender, y la gente puede decir, híjole, la visión de este güey, es así, y asado, ¿no? y tú, es como que, es mi corazoncito, el que estás tocando, si, la otra vez me dijiste, bueno, hace rato, platicamos sobre la creatividad, y cómo fomentarla, y no toqué esto, pero creo que es indispensable, tener autoestima, y saber trabajar, los putazos, o sea, las caídas, los rebalones, y la crítica, pues, ¿no? Sí. Ah, qué complicado es que un güey te diga, ta culero tú, lo que tú hiciste, o no me gusta, ¿no? Sí. No, es bien complicado, yo ya he llorado, yo ya he visto, yo, ¿qué le hice ese güey? ¿no? Ni me conoce, ¿no? Este, y leer los comentarios de, o sea, la peli, me la fusilaron en Cuevana, y a la madre, cuando me enteré, dije, ay, pues la chingada, ah, mira, hay comentarios, ay, qué culero, ah, no manches, o sea, yo la quería tumbar, no porque la estaba pirateando, sino porque, porque pichí gente, o sea, se ensaña bien gacho, hoy, este, el señor maestro Rodolfo Guzmán, que le debo un montón de cuestiones, este, director de la academia de cine, Jalisco, de, de, fue, de alguna manera, el que fomentó el que existía, el fideicomiso que hoy existe en Jalisco, me habló de una como red social, donde uno ve sus películas, se llama, creo que, Letterboxd, Letterboxd, y entonces, este, me habló de ahí, me metí, la chingada, y todo, me di de harta, puse las películas que veo, y vi que, ay, hay reviews de Monstruosamente Solo, qué chingón, sí, a la madre, hay uno bien bonito, el primero, y los otros que le siguen así, puta, la destrozan, ya lo vivimos Diego y yo, con, hijo, con no voy a esa clase mañana también, entonces, es complicado, saludos a nuestros haters, pero, pero bueno, qué chido que la vieron, si les iba a contestar, algo lindo, y no me, hoy lo leía, así que no sé, pero es bien complicado, entonces, este, no sé si fue porque me expuse, porque no hablan como de la vida, ellos no saben que es tu vida, pues no, hablan de la obra, y la destrozan, ¿no? Sí, este, como si fueran grandes cineastas, y realizadores, con gran trayectoria, pero al final no importa, son espectadores, y puede que no les gustó tu obra, y tienes que vivir con eso, ¿no? No importa si tienen o no las bases o no, no les gustó, punto, algo, no les puede gustar a todos, pues, pero, no conectó con ellos, no conectó, y, y, y es así, o realmente hiciste algo mal, que hay que aprender de eso, ¿no? O sea, ya, lo he estado como asimilando, pues, ¿no? Sí. Pero, pero no, creo que no es el miedo a que te expongas, pues, creo que es el miedo a que te critiquen lo que haces, pero que no, porque al final lo que tú pones ahí, ¿cuántos verán esta charla? ¿no? O sea, a lo mejor un montón, pero ¿cuántos tienen la oportunidad de que un director hable de su obra? Pues, ¿no? O sea, alguien famoso, lo ven mucha gente, pero es mucha más la que va a ver la película, que la que vio la entrevista que le hicieron al director, entonces, este, donde él pudo haber hablado, habla de mi vida, entonces, al final creo que lo que nos duele es que tus decisiones y tu obra no haya funcionado, no tanto que te haya expuesto, yo creo que como guionista no, yo no tengo ese problema, ni, ni te diría que lo tengas tú, o sea, creo que al final ya cuando se convierte en guión, ya deja de ser tuyo, se convierte en, ya no es Alex, sino Juan, Pedro, Paco, tu personaje, pues, ¿no? Como ahorita te dije, mi interpretación de la película es esta, que no sé si sea adecuada a lo que tú pensabas, no te voy a decir, pero fue bien bonito tu análisis, gracias, qué lindo, me gustó, pero si luego si te digo, ah, y se me ocurrió otra cosa, sí, pero para mí ya significa esto, ¿sabes? O sea, para mí este es el simbolismo, el significado más bien que le doy a la peli, y ya esto la convierte en, en mía, en mi, mi interpretación de ella, ¿sabes? Es diferente a lo que a lo mejor puede tener Diego, otra persona, quien sea, sobre la peli, ¿sabes? Que pueda, o sea, su experiencia con la peli, puede ser negativa, positiva, lo que sea, para mí esta es la mía. Y, y creo que es bien bonito eso, pues, sí, y te puede gustar eso, como nos puede enojar lo que no les guste a otros, pues, pero, pero, sí, creo que es valioso, y por eso, si no necesitas exponerte, no te expongas, sí, pero si estás trabado, y exponerte, eliminas la hoja en blanco, y sigues escribiendo, güey, exponte. Se pensará. Oye, la animación es algo que caracteriza mucho al proyecto, ¿no? A monstruosamente solo, ¿qué tipo de animaciones son las que se manejan? O las que tuvo, pues, ya, para una partecita más técnica sobre, sobre el tema. Fíjate que es una combinación de un montón de técnicas, porque, yo quería unas, eran muy complicadas de hacer, entonces tuvimos que buscar otras, y al final fue toda una combinación en la que la hacen especial, pero incluso ya tenía un montón de críticas al respecto, por la misma combinación, ¿no? Este, pero al final yo solo quería rotoscopía, este, la animación por rotoscopía, es que cuadro por cuadro, se recorte, se dibuje, ¿no? Este, los shots. Nosotros entonces grabamos, con una botarga real, que interactuaba con Andrés Montiel, el actor, incluso, Pablo Avitia, un actor que es un personaje, en la película, que es muy amigo de Andrés, este, han convivido mucho, este, está a un lado, replicándole, las líneas, ¿no? fuera del cuadro, en vez de tener a un asistente de dirección o algo, era un actor, interactuando con Andrés, entonces Andrés escuchaba líneas con intención, con actuación y todo, y todo se grababa, ¿no? Entonces el monstruo después se convirtió en, como en imágenes, secuencia de cuadros, y en Photoshop se tenía que retocar solo el monstruo, para que te diera este look como de animación, como de animación ilustrada, entonces cuando ya convertías otra vez en video, es la, esa, una manera de ver esta técnica, hay muchas pelis que se han hecho así, este, se me olvidan los nombres, pero hay muchas pelis, muchas, este, Ascanner Darkly, exactamente, Don Diego, donde sale, Diego es el verdadero cineofilo aquí, muchas gracias, este, Robert Downey Jr., ¿no? Este, es el director que hizo, Link Lair, exactamente, entonces, esta técnica, pues no, no es que la haya inventado, pero es muy bonita, pero es súper laboriosa, y entonces, nos dimos cuenta lo complicado que era, porque, nuestro, proceso, era, yo le entrego, del cuadro, cero al cien, a este artista, a este chavo, a mi alumno, artista muy bueno, y del ciento uno al doscientos a este, y así, ok, el problema es que, tienen una forma de tener el trazo o algo, que cuando llegabas, del cuadro cero al cuadro cien, de pronto, pum, había un briquito, pum, había un briquito de estilo, entonces, igualar el estilo era complicado, entonces vas para atrás, y entonces le dimos, del cuadro cero al cuadro mil, pero del puro brazo a este, y del cuadro cero al cuadro mil, del puro cuerno a este, ¿no? Y entonces, pero imagínate un chavo, todas las tardes, durante meses, llegando a solo dibujar un cuerno, un cuerno, un cuerno, un cuerno, híjole, o sea, los tres nos decían, wey, ya no te puedo ayudar, gracias, bye. Entonces, a otro explicarle la técnica y todo, y ahora, de este cuerno, fue prácticamente imposible, animamos de ocho minutos, animamos como dos, así, y fue complicadísimo, porque fueron las primeras imágenes, donde llega caminando el monstruo, y todo, si las acabamos con esta técnica, fue muy complicada, entonces ya no lo puse, ya no lo pude hacer con, esa técnica, con, mis recursos, con mis apoyos de la escuela, con esto, entonces nos tardamos, años, o sea, porque se quedó parado, también mi divorcio, y otras cuestiones, y el hecho de que, yo ya no podía seguir con esta técnica, pedimos el apoyo, entramos a, a la convocatoria, del fideicomiso, de Jalisco, de Filma Jalisco, Filma Jalisco, que en ese momento era, Comisión de Filma Jalisco, de Jalisco, del fideicomiso, exacto, y, y nos dieron el apoyo, y entonces, busco estudios, de Guadalajara, para decir, que hacían animación, que hay, que hay una gran, este, como, como, movimiento, de mucha animación en Guadalajara, de muchos VFX y todo, entonces voy, a ciertos estudios, y me dicen, wey, esa, la calidad, que tú quieres, en el tiempo, que tú necesitas, y con el dinero que tienes, no la vamos a hacer, incluso, esta anécdota, se la puedo platicar, porque, fue, fue muy chido, Samuel Kishi, fui a Platypus, que en ese momento existía, creo que ya no se llamaba Platypus, este, me dijo eso, y me dijo, wey, vete a la India, me dice el Samuel Kishi, creo que es más fácil, que consigas que, entonces dije, no manches, entonces, curiosamente, un maestro, de la escuela, me vio sufrir, una vez, y me dijo, y si intentamos otra técnica, me dice, entonces, tú clávate en conseguir, quien te anima el rostro, entonces, el rostro, se convirtió en una animación 2D, este, completo, pero nomás de boca y ojos, y él, me dijo, vamos a texturizar, no, en 3D, la, el cuerpo, y la cabeza, y todo, ¿no? Para, este, y nosotros irlo deformando, con este, cada determinado cuadro, darle, entonces, fue como una combinación técnica, del 3D, escaneamos la cabeza de la botarga, en un kinet, y la texturizamos como, como si fuera un ilustrado, entonces, ya fue como, ya, 3 artistas, 4, trabajaron en el cuerpo, y no ya, 40, 50, de cuadro por cuadro, ¿no? Nomás, si hubo animadores, como unos 15 animadores, que hicieron, los rostros, ¿no? Este, la animación de los rostros, porque si fue como, como, cuadro por cuadro, esa animación de, de dibujar la boca, va creciendo, va, pero, dibujado digital, pues, entonces, esa fue como, la técnica de, el monstruo en particular, ¿no? Entonces, fue al principio, rotoscopía, y luego, como este texturizado, de la, en 3D, digamos, de la piel del monstruo, la cabeza, y luego la animación del rostro, complicado, complicado llegar a esto. Y hablando del tiempo, porque hablábamos de que, 7 años más o menos, es lo que duró en finalizarse, ¿no? Y esto es algo que, lo aprendes a la mala, o a la buena, generalmente a la mala, en la industria del cine. No voy a volver a poner animación, nunca más. Pero la, la parte de la resiliencia, ¿no? O sea, como que es este, aguante, que tienes que tener muchas veces, o sea, nosotros, para no voy a esa clase mañana, pues, la, la filmamos en 2020, 2024, apenas salen cines. Sí. Es una cuestión que es como, wow, pasaron 4 años, en tu caso, 7 años para finalizarlo. ¿Cómo te, o sea, en tu experiencia, ¿cómo te mantienes motivado, durante todo este tiempo? No creo que estés motivado, todo el tiempo. Sí, no, no todo el tiempo, me queda claro. Pero, o sea, precisamente es como que, altos y bajos, ¿no? Para ti, ¿cómo, cómo te subes de ánimo? Híjole, no sé, no sé cómo, o sea, yo creo que eres testarudo, y eres terco, pues, ¿no? Sí. hubo gente que, en buen sentido, y otra que, en mal sentido, me dijeron, déjala, ya, o sea, como no te atores, pues, ¿no? Este, pasa lo siguiente, pues, ¿no? Pero, siempre, creo que está eso, el, si eres terco, en tu vida, a lo mejor es bueno, como, este, testarudo, perseverante, ¿no? Las veces que caigas, pues, vale la pena caer, pero esa personalidad, quizás, te va a hacer, de pronto, levantarte. Yo creo que es eso, creo que, sí vale la pena ser testarudo, en algunas cosas, te va a llevar, a, a cometer muchos errores, pero en otras, el ser testarudo, el ser perseverante, creo que te va a ayudar, a acabar cosas, creo que, es, si tú dices, ¿cómo puedes fomentar eso? Yo se lo digo siempre a los chavos, o sea, todo lo que empieces, acábalo, no importa, este, si te vas a tardar, si tienes que cambiar las cosas, pero, acábalo, o sea, no, no dejes nada inconcluso, no dejes nada medias, termínalo, y, y, y creo que si yo lo decía, pues, no tenía mucho sentido, no aplicarlo en mí, pues, ¿no? Entonces, pues, me tuve que levantar, este, en ese momento no tenía pareja, no, no me, no estaba estable emocionalmente, de todos modos, empecé, metí la convocatoria, gané, las veces que tú dices, no, esas madres nunca dan nada, nunca me toca a mí, siempre son, pues, me tocó, y, pues, acabamos la película, pero, pero sí fue de, de, de eso que yo se lo debo a mis alumnos, ¿no? de, también eso es algo que, que le puedo agradecer, eh, si yo los friego tanto, ¿por qué no soy así conmigo mismo, no? Sí. Entonces lo recordé y, y fuiste hasta luego, creo que es eso. Sí, en nuestro caso, yo veo muy presente esta parte de la perseverancia, como, por ejemplo, con los apoyos, ¿no? Eh, para este apoyo de Filma Jalisco, yo, participé cinco años seguidos, y no me lo dieron, y hasta el quinto año me lo dieron, pero precisamente es esto, es esta cuestión de la perseverancia, ¿sabes? O sea, claro, la primera, supongo que mi carpeta de producción del primer año estaba la chingada, y, y, y fui creando como esta serie de habilidades, de herramientas, no sé lo que sea, que, pues, pasaron cinco años, y, o sea, tuvieron que pasar cinco años para que ya me lo dieran, y precisamente es eso, o sea, es esta resistencia que vas generando sobre el camino. Porque hay gente que se decepciona y entonces no lo vuelve a intentar, ¿no? Sí. Y, y, y hay un montón de factores, puede ser, estaba mal lo que metiste, estaba mal lo que metemos, ¿no? No era el momento. O, eh, a veces pasa de que hay cuatro muy buenos y solo le pueden dar, dar a cuatro, y el tuyo es igual de bueno, pero, puta, le tiene que dar a cuatro. Sí. O hay, este, entonces el tuyo no, y hay veces de que hay, eh, tres muy buenos, y entonces, el tuyo es muy malo y le va a tocar, ¿no? Entonces, híjole. Y lo mismo pasa en festivales. Porque se tiene que dar a cuatro o cinco, ¿no? En los festivales es igual. Sí, te seleccionan, o sea, a lo mejor en este año seleccionaron a cinco, y, y, y no, pues, pues, no cabía, ¿sabes? No cabía, fíjate que dentro de cualquier cosa que puedas decir, la imperfección de mil cosas que existen de, de, de todos los apoyos que hay, el que exista, puta, qué valioso es. Sí. O sea, recuerdo que, recuerdo que cuando nació era como de, ah, le dieron a este, le dio una, y le dieron nada solo a este, le dirija, sí, pero después se quedó. Sí. Y ya le dieron, ya te dieron a ti, ya le dieron a ti, ya te dieron a ti, ya me dieron a mí, o sea, y ahí se quedó, y ahí se quedó, y entonces este, creo que fue valioso, si, si, si alguna vez uno se puede sentir como menospreciado o algo, o sea, híjole, hay otro que sí, este, le están apoyando, le están ayudando para hacer su película, Claro. Si en ese año no te tocó, pero hay otros cinco, seis, diez que les llegaron a ellos, sí. Y ya valió la pena, ¿no? Entonces, creo que que exista es muy valioso, no hay un estado que tenga un, un apoyo. No, yo creo que están haciendo las cosas muy bien con todas las, las iniciativas que están creando todo. Chido, está chido. Está muy bien. Y, el futuro, ¿no? ¿Qué sigue para Enrique Cruz? Sobrevivir, este, caminar sin dolor en las rodillas, ir con doctores de la próstata, muchas cosas, muchas cosas que caen en la vida, este, no, bueno, seguir intentándolo, pues, ¿no? Este, no he dejado de escribir, este, desde el monstruo, yo no dejé de escribir, entonces imagínate, son como diez años, este, de que hay guiones ahí en espera, ¿no? guiones de thriller, guiones de horror, guiones de otras comedias, ¿no? Sí tengo uno en particular que, que le estoy depositando mucho de mi interés, que se llama El fabuloso secreto del señor King, que está muy bonito para mí. Si hablamos de antes de una mezcla de dos películas, yo te diría es como un, una mezcla de E.T. con Little Miss Sunshine, más o menos, ahí se las dejo. Caché un pequeño easter egg en Monstruosamente Solo, cuando está el monstruo en el, en la claca o algo así, ¿no? Sí. Ahí dice el señor King. Sí. Hay un cohete. Sí. Entonces tiene que ver con cohetes. Hay una frase que dice, así como la del monstruo que te gusta, pero de la canteoría, que es, la vida es un viaje fantástico que termina cuando dejas de soñar. Entonces está, está lindo, está, 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 está fresón. La historia ojalá la logremos contar. Pero fíjate que también estoy en otro rollo. Me lo dijo el que me salvó la película del monstruo, buscándome una técnica diferente para resolver el cuerpo, Nacho, Nacho Calderón, que ahorita está en Vancouver, no, perdón, en Montreal. Él me dijo, te estás dando cuenta un día así terminando la película, en la post, en mi depa, donde montamos como el estudiito ahí, de toda la gente que se está reventando su madre, güey, para que tú cuentes tu historia, tu película, ¿no? Y tú cuando has hecho alguien por alguien más, así, de fuerte, donde el que invita hacia otro, donde el que reluzca, el que está en el candelar hacia otro, y me pegó bien fuerte. Entonces, ahorita estoy ayudando a producir una peli que se llama Mi Chica Púrpura, Francisco Crisóstomo, ¿no? En donde, donde creo que también eso, se me hizo como interesante, le he escrito a otras personas, pues, pero no le he producido a alguien, entonces estoy intentando producir a alguien más, y creo que, creo que también eso es chido, de hacer que otros cuentos de historias, este, cuesta un montón, este, levantar la propia, pues ahora estamos tratando de levantar de alguien más, y creo que también me ha abierto a querer buscar como relaciones, ya no es como, ah, tú, yo, tu gueto, tus amigos, sino abrirse más, ¿no? con más fuerza, con otras visiones, con otra gente, con otros impulsos, creo que se puede lograr mejores cosas, entonces, creo que ese es el futuro, contar otras historias, donde no sé, alguien me te las cuente yo, ¿no? ayudar a que se cuenten, y contar las mías cuando se puedan, ¿no? creo que eso es el futuro. Ya, qué bien, para cerrar, quiero hacerte unas preguntitas, que siempre hacemos a todo mundo que viene aquí, chido, empezando por, ¿qué es para ti el éxito? Yo creo que, lograr eso que te imaginaste, aunque no sea en el tiempo que lo esperabas, ¿no? Pero, y a veces no como lo esperabas, ¿no? Y si me vuelvo más filosófico, creo que, este, ser feliz, güey, creo que ser feliz es exitoso, y a veces no tiene que ver con lo profesional, o con lo económico, o con lo económico, ¿no? Sino, si haces algo, y lo disfrutas, puta, creo que eres exitoso, pues, ¿no? Sí, y pueden haber muchas pequeñas victorias en cosas que, tienes que estar presente, para darte cuenta de ellas, o sea, simplemente hasta pendejadas, como no sé, un día estás en la playa sentado, echándote una chelita, o lo que sea, ¿no? Sí. Y es como, wow, esto, ¿sabes? Sí, creo que es hacer lo que, o sea, dar, o sea, reconocer que lo que hiciste valió la pena, por más pequeño que sea, y si eres feliz, yo creo que eres exitoso, pues. Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Sabes? Creo que cuando, si pienso en dar clases, pones una película que has visto tres mil veces, y a veces se la pones a alguien que no la ha visto, la mirada de, de, de como de, oh, ¿no? Wow, puta, o sea, vuelve a, a valer la pena, esa película que has visto cuarenta mil millones de veces, ¿no? Explicar eso, dar esa definición, eh, como que, como que el que a otro le haga sentido, y lo valore, yo creo que eso, aunque sea uno, de un grupo, ¿no? Grande, o mediano, lo que sea, pero, pero creo que si, si le hace sentido, si le sirve, si le, si, si le valió la pena a esa persona, creo que es chido, creo que, uno se da cuenta, ay, no tienen que decírtelo, ah, profe, fue bien chido lo que nos dijo, o sea, lo notas cuando lo aplican, lo notas cuando, lo, 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 lo ven, hay chavos que están así escuchando, y dices algo, y dices, y lo escriben, dices, eso pegó, vale la pena, ya ese detallito, yo lo disfruto mucho, en un salón de clases, eh, creo que, eh, hacer las cosas, con la gente que estimas, y o admiras, porque a veces, no, no siempre tienes que tener tus amigos al lado, si los tienes, que pinche afortunado eres, ¿no? de trabajar con tus amigos, o la gente que quieres, pero, pero creo que también, eh, disfruto el, el, el colaborar con ciertas personas, el ver cómo hacen ellos las cosas, el, 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 el convivir, creando, creo que es, es, es bien chido, a veces, dicen que es lo que es valioso del viaje, no tanto el destino, o el resultado, sino como lo que haces todos los días, pues, creo que, yo lo disfruto, pues, eso me, me gusta cuando escribo con alguien más, todos los días que nos peleamos, las cosas, el, el pimpoteo, el pimponeo de las ideas y todo, eh, creo que eso es bien valioso, es lo que me queda más chido, pues. Sí, sí, sí. Eh, última pregunta, ¿qué es algo que sabes ahora que te hubiera gustado saber cuando ibas empezando? Híjole. Puede ser más de una. No, sí, entiendo. Fíjate que, eh, yo lo digo, la juventud, o sea, es bien culera porque tienes energía, tienes belleza, tienes, no todo, pero estás bien pendejo, pues. Sí. Y cuando ya estás grande, ¿no? Tienes la sabiduría, ¿no? A veces, pues, lo normal tiene la experiencia, pues, si no sabiduría, tienes la experiencia, pero, híjole, ya no te quedan a veces la energía, las ganas, ni la belleza, ni otras cosas, ¿no? Entonces, creo que, eh, yo no sé si me hubiera gustado saberlo, pero, porque siento que me lo decían, o sea, a mí un problema, te lo decían, es bien difícil hacer cine, ¿no? y yo decía, ¿no? para usted, seguramente usted está guay, para mí no va a ser difícil, ¿no? Y, no, o sea, yo lo digo ahorita, puta, es bien complicado hacer cine, ¿no? Este, pero, entonces, no sé si, si aunque me lo hubieran dicho, eh, hubiera funcionado, creo que entonces lo, lo, lo convertir ahorita que me escucho, este, es que, eh, me hubiera hecho sentido a eso que me decían, pues, ¿no? Porque yo lo rechazaba o algo, y los morros lo hacen, pues, hay muchos morros que ahorita tú le dices algo, y un consejo o algo, y, ¿no? Y bueno, lo va a aprender, tú tienes la obligación de decirlo, y lo va a aprender, ¿no? Pero entonces ese es el problema, cuando eres morro, este, crees que a ti no, crees que no, y porque te dicen cosas chidas, o sea, si lo sabías, solo no lo creíste, o no lo asimilaste, o no lo quisiste entender, pues, ¿no? Entonces, ya acá, ya lo entiendes, pero, díjole, ya no tienes las oportunidades que a lo mejor pudieras tener cuando eras morro. Creo que, no, no, no puedes, así va a ser la vida, ¿no? Ojalá, eh, tengas la suerte de que medio, planees, o logres todo lo que soñaste, pues, ¿no? En la vida, y si no, bueno, esforzate por hacer, el mayor número de porcentajes, pero, pero no, es imposible, pues, no, no sé, siento que, que, que me lo hubieran dicho y que lo hubiera desechado, porque así somos los morros mensos, ¿no? No sé. Como egocentrismo, egocentrismo o algo así, no sé. Estupidez, yo diría. Estupidez. Así fuimos todos. Eh, ¿dónde puede encontrar la gente, o dónde puede encontrar tus proyectos? Qué bonito que me dice eso, porque justo, este, tenemos una peli en una plataforma que nos está yendo re bien. Este, no hablamos de eso, pero. Ya llegaron las estadísticas increíbles de la gente y todo, todo, todo lo que la película ha logrado. Ya el Rolls Royce te espera afuera. Que, que no, muchachos, no ha logrado nada, necesitamos que nos apoyen. Vean la película, les guste o no les guste. Este, yo, aquí el detalle es que sí es una peli como para treintañeros, pues, por la, la temática, pero, pero es una peli sin, sin violencia, sin, sin violación, no destruimos a nadie, este, no secuestramos a nadie, no es, alguien me dijo que, ¿qué se siente ser una peli que no tiene un reflejo de lo que es la sociedad? Así como criticándome, y yo decía, güey, que un, una relación no se dé, o sí se dé, y sea un problema, es el, es lo, el principal problema que puede reflejar en una sociedad ser un desmadre, pues, ¿no? Entonces, hablar de la amistad, hablar del amor, hablar de, de la paternidad, hablar de, puta, creo que es importante, sin que lo reflejes en un contexto del, del país, o de, o sea, yo creo que también eso es valioso y es importante. Sí. Entonces, eh, sí, en, monstruosamente solo, es un comercial, pueden verla en Prime. Sí. Búsquenla, escriban bien monstruosamente solo, porque la gente dice, no aparece, no aparece, y ponen, monstruos, monstruos. Yo cometí ese error, perdón. Entonces pongan solo, y por ahí les va a aparecer, es el tip que les doy, por si no saben escribir monstruosamente. Sí. Pero está en Prime ahorita, y próximamente, bueno, en Traditorio Latinoamérica, y creo que va a estar en una plataforma que se llama Canela, para Estados Unidos, pero por lo pronto está en Prime, apoyen, véanla, ¿no? Y algo muy importante precisamente que nosotros siempre tratamos de decir es, pues apoyar al talento local, ¿no? Apoyar a tu cineasta del vecindario de tu ciudad, lo que sea, porque nosotros somos los que realmente necesitamos ese apoyo de la gente, de tu gente, ¿sabes? no realmente Marvel y sus millones. Pero entiendo, y si hay que verlas, o sea, si quieres ver Disney, vé Disney, si quieres ver las películas de Marvel, véalas, entretente, y estas historias también valen la pena, pues. Sí. Ve los lobos, ve las ventajas, perdón, los peces gato, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Los insólitos. Los peces gato, hay que ver, no vais a clase mañana, ¿no? Hay que ver, hay que ver unos años azules, ¿no? Y todas esas pelis valen la pena por algo. Vas a encontrarte, te vas a identificar con algún personaje. Claro. Híjole, a mí me gusta un chingo. Somos manipepa, o sea, sí, entonces, yo creo que puedes encontrar algo que tenga que ver contigo, con tu vecino, con tu vida, y vale la pena. A lo mejor, entiendo que ver una película de gran presupuesto, con grandes actores, también es como, como chido. Yo tengo grandes actores, a ver, Andrew Barra, a ver, Andrés Montiel, Joaquín Cosillo, Joaquín Cosillo, Pablo Avitia, Santiago Centeno, Camila César, Marina Guerrero, salen muchos, muy chidos. La voz del señor Joaquín Cosillo, ¿no? Que no alcanzamos a platicar de la experiencia que fue bien chida de verlo. Este, pero, pero creo que, puede ser una sorpresa, pues, puede ser que veas la película y te, y te, le encuentres sentido, pero, pero solo rechazarla porque es mexicana, porque es tapatía, o porque alguien te dijo que estaba feo o algo, pues date cuenta, primero vela tú, has visto churros jodidísimos de millones de dólares, ¿no? De Marvel, y le sigues dando oportunidad a películas de Marvel, ¿no? O sea, velas, de todas las ves, aunque después te decepcionen, pero las sigues viendo, y de las mexicanas no les das la oportunidad, ¿no? Creo que dale la oportunidad, si te decepcionan, bueno, pero para alguna que a lo mejor no, pero dale la oportunidad, el problema es que no le damos la chance, ¿no? Exactamente, lo nuevo necesita chance. Sí, 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 dale la chance, ya, la gente como que ya le perdió el asco a las películas mexicanas, ¿eh? Pero se está acostumbrando a que solo son comedias clasistas, ¿no? Y sí están chidas, y sí te divierten, y está chido, velas, pero hay otras que también vale la pena verlo, ¿no? Y la gama del cine mexicano es muy diversa, porque a mí también me decían, tú ya no es cine mexicano, pues como pichis chingados, no son los comedias románticas chuscas, o, eh, tercer mundistas en apritos, ajá, sí, o el viejito que está en el cerro con problemas, ¿no? Sí. ¿No? También es todo cine mexicano, a lo mejor no es esta crítica social necesariamente, pero es una historia, este, pues que vale la pena. Que refleja algo de nuestra sociedad, ¿sabes? Una perspectiva, y está padre darle la oportunidad. También hay mexicanos así, ¿no? Pero bueno. ¿Y a ti cómo te puede encontrar la gente? Si quieres que te encuentre la gente. eh, pues si gustan, principalmente yo creo que Instagram es lo que más, este, usamos, también de la película, de, o Rock Movie Studios, también aparece ahí en la red social, la película Monstruosamente Solo, o Enrique Cruz, creo que es donde me encuentran. Súper. Y ahí anunciamos cositas, cosas, este, que estamos haciendo. Chido. Vean la película. Muy bien, sí, hay que invitar a la gente a ver a Monstruosamente Solo, en Prime, en Blim, ¿toda esta? ¿O no? No, ya no. En Prime. Ya se acabó y por eso está en Prime. Chingón. Bueno, mil gracias por compartir este espacio el día de hoy con nosotros. Cuando quieras, aquí tienes tu espacio, este, podemos repetir, adentrarnos más en otros temas, hablar de otros proyectos, hablar de mamadas, de lo que sea. Regresaremos a hablar de Chica Púrpura, te traigo a la gente para acá, para que platiques y las próximas pelis, ¿no? Súper, chido. Pues muchas gracias. A ti. A ti, a ti. Y don Enrique. Salud. Salud. Ya no tenemos nada, pero bueno, salud. Adiós. Gracias.